Los periodos de transición tienen su tiempo, ¿ya? Entonces, lo importante de ustedes como profesionales, ingenieros agrónomos, tienen que ser mediadores, aceleradores en el proceso de transición y puentes entre lo que ustedes piensan, en el ideario que tienen ustedes y el agricultor real, concreto. Entonces, lo que no tiene que ocurrir, de repente hay una generación con un pensamiento, un imaginario con respecto a lo que es la hortaliza, las plagas, las enfermedades, muy separadas de la realidad de lo que piensa el agricultor. Entonces, en el fondo, hay que pensar que los agricultores vienen de otra generación, tienen un problema económico con cualquier persona, por lo tanto, hay gente que necesita cierta seguridad. Entonces, vamos a ir tocando un poco, dándole énfasis a todo lo que es agricultura limpia, pero sí, siempre hay que tener presente, al igual que en la salud humana, que si hay peligro de algo, es decir, de muerte el cultivo, o de daño económico muy importante, hay que operar con el mismo sistema que se está realizando en una UTI o lo que estamos viendo ahora con la pandemia. Es decir, no sé, pues le meterán un antibiótico con la pulmonía, lo entuban, van a dar una serie de procedimientos que desconozco, pero en el fondo está claro que hay enfermedades, tanto humanas como en plantas, que no se curan con agüitas de manzanilla, ni con miel, ni con gárgara de bicarbonato. Entonces, vamos a ir viendo qué cosas podemos prevenir, qué cosas podemos actuar en forma lo más limpia posible, pues también tenemos que hacernos cargo del tema, llamémosle la UTI en el campo. ¿Ya? Pasémonos. Bueno, vamos a partir, vamos a elegir, estuvimos conversando ayer con Javier para la clase. Ustedes hicieron un ramo de plagas y enfermedades, ¿no es cierto? O lo están haciendo paralelamente. Por lo tanto, ya saben de ciclos, saben de identificación, Entonces, yo asumo que vamos a tocar solamente los problemas más importantes, los que mandan a la UTI, los que les duele el bolsillo a los agricultores. A nivel de insectos, en hortalizas de invierno, lejos, pero lejos, 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 La plaga más importante es la plutela, la polilla de las brásicas. ¿Por qué lo digo? Porque últimamente se puso mucho a moda mediáticamente hablar del Chinche, Bagrada y Laris, que es una plaga muy agresiva, totalmente de acuerdo, pero que molesta un mes, un mes y medio, no más de eso. Que es específicamente el mes de febrero y algo de marzo. Es muy estacional. En cambio, la plaga que estamos viendo, que es plutela, es una plaga que de los 12 meses, aquí en la zona central, de los 12 meses está molestando prácticamente 9. 9 a 10, incluso. Solamente baja con el frío, ahora en los meses de lo que estamos entrando, ahora junio, julio, agosto, son meses de poca presión de polilla. Pero de ahí para adelante tenemos 9 meses con un ataque muy, muy importante. Con una agresividad que la pueden ver ahí en la foto, donde ni siquiera los químicos tradicionales sirven. Y este es un fenómeno a nivel mundial. No es una cosa específicamente de una alteración del ecosistema chileno, sino que simplemente este insecto ha ido generando resistencia a numerosos modos de acción de insecticidas. Como pueden ver ustedes en la foto, es un daño, un masticador. O sea, va generando orificios. Y hace totalmente impresentable el producto. Vamos viendo. Polillas tenemos un montón. Aquí tenemos las más importantes para recordar. Tenemos la pielis. Que es una baliposa grandota, muy bonita. Pero tenemos la trichoplusia. Que es el gusano falso medidor. Ese se caracteriza al del medio porque la larva va siendo una especie de cuncuna. Así va, avanza de esta manera. ¿Ya? Se contrae y avanza. ¿Ya? Y tenemos la que sí nos molesta, dorso diamante. Es más conocida en el mundo con ese nombre, como dorso diamante. Y una polilla bastante pequeña, como pueden ver. Es la más chica de todos los polillas. Y es la que predomina en nuestro país. Tiene distintos estados larvales. Nos vamos a concentrar en la que nos molesta. Es la plutela, ¿no es cierto? La polilla de las coles. Tiene cuatro estados larvales. Y es muy específica. O sea, ataca básicamente brásicas. Aquí en la foto del medio, justamente, podemos ver. Está muy buena esa foto. Donde podemos ver cómo el gusano de la trichoplusia va haciendo justamente el movimiento. Este que es muy característico. Como que va midiendo algo. Es un típico movimiento al desplazarse. Pero la que nos molesta, que es la plutela. Aparte de la larga, que están viendo ustedes acá. Y de la polilla, que es bastante pequeña. También es muy específica. También cuando la molestan es que como que queda colgando de la hojita. Se deja caer con un hilo de seda. Es típico también para reconocerla bien. Para un buen control. Vámonos. A nivel del mundo, ya dijimos que tiene a todo nivel. Después vamos a hablar que incluso en Nueva Zelandia y Australia se generaron políticas públicas. Por eso controla. Que quizás lo que deberíamos hacer acá. O sea, ya el tema ni siquiera pasa por algo técnico. Que es lo que vamos a presentar hoy día. Sino que ya pasa como por política. La densidad poblacional aumenta a fines de septiembre. O sea, aumentando las temperaturas. Y los picos son básicamente en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Provoca pérdidas de más de un 80% cuando no se controla. Y yo diría que nos quedamos cortos. Yo he visto pérdidas de un 100%. O sea, si yo coloco 30.000 repollos por hectárea o 26.000 brócolis, pierdo todo. Ese es el nivel. Una cosa que refleja lo anterior es que el repollo durante los meses de febrero, marzo, llegó a costar, enero, febrero, marzo, costaba a nivel de agricultor 700, 800 pesos. O sea, a nivel de consumidor costaba como 1.000, 1.500 pesos un repollo. O sea, el dólar estaba más bajo en ese tiempo. Prácticamente un dólar, casi dos dólares un repollo. Eso hizo que durante el verano y este otoño, la típica ensalada de repollo, que era como la ensalada típica del pueblo chileno, o sea, un poco repollo picado, se ha ido bastante disminuida. No sé si se han dado cuenta ahora con los delivery, lo que predomina es, dentro de lo verde, la lechuga. O sea, es mucho más fácil colgar dos, tres hojas de lechuga y un poco de tomate, una cebolla y algo, un zanahoria y ahí está la ensalada del delivery. Pero se ve poco brócoli, poco repollo, poca coliflor, poca rúcula. Lo cual es lamentable porque dentro de las hortalizas de invierno, son las más, desde el punto de vista de nutrición humana, las que son más potentes desde el punto de vista de los tiocianatos que poseen, del calcio, del ácido fólico, son justamente las frases. Tiene que ver mucho con el sistema inmunológico incluso. Pero por cosas técnicas, estamos viendo que se produjo, se está produciendo un menor consumo por parte, especialmente de las clases medias bajas y especialmente bajas. Siendo que en algún momento esto era una ensalada muy del pueblo, una ensalada de repollo picadita, lo cual era muy interesante. Avancé o no. Bueno, aquí está en todo el territorio, desde Arica hasta Puerto Montt, donde pueden haber algunas frases acá. La duración del ciclo en la medida que puede fluctuar desde 17 a 28 días. ¿Sirva algo esto? ¿Esto de la duración del ciclo, del punto de vista como agrónomo, como manejo? La verdad es que es prácticamente un dato. Sí, como si uno lo mira desde el punto de vista entomológico, ¿no es cierto? Obviamente le da mucha importancia. ¿Por qué para mí, como agrónomo de terreno, es simplemente un dato? Lo que ocurre es que en los predios de la zona central se dan todos los ciclos. Es decir, yo puedo tener un brócoli recién plantado, mi vecino puede estar cosechando repollo. Un poquito más allá hay un tipo que tiene un repollo que lleva un mes de plantado. O sea, en un mismo territorio, con distancias muy cercanas, puedo encontrar todas las cuatro o cinco especies de brásica y en todos los ciclos que ustedes quisieran ver. Es decir, yo puedo estar plantando coliflor y 500 metros más allá hay un señor que ya terminó como cosechar un brócoli, quedó todo el follaje ahí y se transforma en un verdadero vivero, una verdadera fábrica de polillas. En algún momento limpia, pasa una rastra y todas esas polillas vuelven inmediatamente al cultivo del lado. O sea, por lo tanto, lo que va a ocurrir a este agricultor es que va a tener una superposición de ciclos. O sea, va a tener todos los ciclos. Va a encontrar adultos, va a encontrar larvas en estado 1, de todo, justamente por la contaminación que va llegando permanentemente de los vecinos. La mayoría de los productos químicos atacan el estado de larvas, que es la que estamos viendo ahí abajito. Ahí tenemos la larva, ¿no es cierto?, que después se alimenta de la hoja de brócoli, después forma una pupa, que prácticamente no tiene ninguna posibilidad de ser atacada con nada, porque se recubre y se protege. Avancemos. Estos son datos también de entomología, pero acá es importante considerar esto, su comportamiento reproductivo crepuscular. y también es estimulado por el avarillamiento y la presencia de la oviposición. Es importante, tiene que ver con el avarillamiento y la presencia de plantas hospederas. Y de ese punto de vista, siempre está esta pugna entre la agricultura, por ejemplo, hay gente que dice fácilmente que lo correcto es tener cordones biológicos con diversificación. O sea, lo que la palabra de moda en este momento es diversificación. Tener muchas especies, como que en algunos casos se valora que haya maleza. Hay que tener cuidado con eso. Yo diría que en general los que han tenido mejor control, si bien esta polilla es súper especial, en atacar básicamente brásica, es muy inteligente en el sentido de ocultarse de repente en la maleza, especialmente en la que están los bordes del cultivo. Por lo tanto, lo más sano, diría yo, es tener un cultivo lo más limpio posible. Ahora, si hay una insistencia o algo interesante en colocar un cordón biológico, yo diría que sería por lo mejor del tipo cebolla, ajo, cosas de ese estilo, que no son muy atrayentes para este tipo de insectos. Pero normalmente maleza un poquito más suculenta, si bien la polilla no las consume, pero tiende a ocultarse de ajo del follaje. ¿Avance o no? Vamos a los manejos. Estamos viendo datos generales. Vamos a ir uno por uno. Aquí vamos a tratar qué se puede hacer. Ya dijimos que hay superposición de cultivo. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí no hay ni una manera de intervenir. En una economía de libre decisión como la que existe en Chile con poca intervención del Estado. ¿Estamos? Es decir, yo no le puedo impedir a una persona que toma la decisión de colocar brócolis y mientras yo estoy o de cosechar algo mientras yo estoy plantando repollo. Por lo tanto, esta superposición de cultivo, la única manera de regularla es con una política pública que ordene este tema. O sea, cómo funcionan estas políticas públicas. En Nueva Zelandia se da unas determinadas fechas para plantar zona. O sea, no tomo decisiones individuales, sino que tomo decisiones globales. Y como, bueno, los neozelandeses son neozelandeses, nosotros somos chilenos, eso significa mucha fiscalización. es cosa de ver el tema de lo que está ocurriendo ahora con la pandemia. Los ejemplos de Nueva Zelandia, de Corea, no sirven absolutamente de nada, aunque hayan sido exitosos, porque aquí tenemos una cultura desordenada, individualista, y que no funcionaba. Por lo tanto, el sistema de esos países. Entonces, los neozelandeses son muy ordenaditos, por lo tanto, cuando dicen, tú no puedes plantar repollo en esta fecha, porque ya terminó la época, y por lo tanto, lo único que tú vas a hacer va a generar superposición de cultivo, y la plaga se nos va a hacer más resistente, se cumple. Y si por alguna razón no se cumpliera, las multas son fuertísimas. Entonces, en el fondo han logrado ir frenando esta plaga. Miren lo que puede recorrer, o sea, tiene una facilidad para migrar realmente importante. ¿Ya? Entonces, superposición de cultivo en distintas etapas, política, no es algo técnico. ¿Ya? Polía adulta también se alberga en la maleza, es lo que quedamos ahí con respecto a la maleza, bueno, especialmente lo que es yuyurano, pero piensen en otras malezas. Hay mucha maleza, la malva, que no tiene nada que ver con con las brásicas, pero resulta que por el tipo de hojas que tienen son muy protectoras y tienden a esconderse ahí. Entonces, hay que tenerlo más limpio que se pueda al cultivo. Y si quieren dar diversificación, colocar hojas que nos permitan cobertura, por ejemplo, estamos pensando en un puerro, en ajo, cebolla, que nos protejan. En el fondo que dejen expuesta la polilla a una aplicación, especialmente a los adultos. También se ubica mucho en los terrones del suelo. Entonces, uno principal, estamos en el punto 3. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la van sin miedo, por favor, participando. ¿Ya? ¿Los me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Igual he hecho la duda. Para uno también es complicado hacer clases así, porque en el fondo de repente me echó la duda si estoy hablando solo. Bueno, este tema, el punto 3, es muy importante. Aquí ni siquiera hemos hablado de pesticidas o insecticidas, sino que lo que sea, la clave es mojamiento total, no se olviden de eso, mojamiento total. ¿Ya? Esta falla la cometen especialmente los pequeños agricultores y los pseudo-haricultores ecológicos. son repoquitos, normalmente son cabros jóvenes que tienen sus huertas por ahí y lo cometen en qué sentido ellos piensan como ven para qué lo voy a aplicar a todo, sino que simplemente le aplico a la planta, si la planta es la que está siendo atacada. Yo le estoy diciendo que esta polilla se esconde en los terrones. Entonces, hemos visto en la práctica en terrones entre la airera, ya, en el suelo, en el suelo hay terroncitos y ahí vemos la polilla oculta. El adulto, ¿ah? El adulto. Entonces, los que han tenido mejores controles de esta plaga han sido gente que aplica con tractor y con barra, es decir, cobertura completa a la planta y a la entrilera, es decir, al suelo. Eso se llama mojamiento total. O sea, se cubre la superficie no cultivada y no solo las plantas. Ese es un factor pero clave. Aparte de eso, deberían hacer una aplicación alrededor del cultivo, es decir, aplicarle a todas las plantas que ustedes supuestamente tienen por los alrededores y seis malezas con mayor razón. O sea, es cobertura completa. ¿Ya? Cuando hablamos de mojamiento total, por último mes, alguien piensa ¿cuánto? ¿Qué es un mojamiento total? O sea, el litro por hectárea. Para un poco ir viendo qué cosas que especificar un poquito más. No sé si estoy pensando lo mismo que ustedes, pero quisiera que alguien me respondiera qué es lo que es un mojamiento total. No, no, no. Mojamiento, aquí estamos hablando de una aplicación de pesticida en forma con una bomba con una barra capacidad de campo tú te estás refiriendo ahí a riego. Piensa que aquí va una barra desinfectadora aplicando un insumo porque tú estás siendo atacado por esta polilla. No necesariamente un químico químico tradicional puede ser sí, a presión completa de las plantas y también de del suelo. ¿Correcto? Pero quiero llevarlo a litros. ¿Cuántos litros? Pensemos, tratemos de sacar un cálculo. A eso quiero llevarlo. Es decir, ¿cuántos litros se aplicará en un cultivo repollo, brócoli, coliflor para hacer una desinfección como bien dicen ahí al final? Aplicación completa a la planta, al suelo y a los bordes del cultivo. ¿En qué están pensando? ¿20 litros, mil litros, o tres mil litros? ¿Cuánto se gastará de agua? Piense un poquito y más o menos para saber en qué nivel están. Eso sería el mojamiento. Que es lo mismo que también que tiene algo que lo tiene que haber visto Rodrigo Rana en la clase de maleza. Es decir, el herbicida ustedes lo aplican con un vehículo. El vehículo es el agua. En este caso lo que yo vaya a aplicar que puede ser un producto químico tradicional o puede ser un producto orgánico como por ejemplo el extracto de NIM o un vacilo que es una bacteria tendría que ser con cobertura total pero necesito saber el cálculo cuánta cantidad aplico y para saber cuánta cantidad aplico necesito saber cuántos litros gasto. sí depende del caudal y la velocidad de la maquinaria pero hay que hacer un cálculo pero trata de jugártela con alguna cantidad piensa en algo miren los voy a llevar ahí porque los veo un poquito en general lo voy a decir es tal como dice la chica depende de la velocidad caudal varias cosas pero en términos para más o menos tener una idea una idea rápida de esto cuando hay emergencia no puedo estar haciendo muchas cosas entonces tiene que pensar que una planta de hortaliza cualquier brásica ¿no es cierto? cualquier brásica cualquier lechuga o apio en el primer mes de plantación son hortalizas que más o menos con 200 litros por hectárea yo logro desinfectarlas muy bien posteriormente vamos a seguir ahora las brásicas normalmente las brásicas tienen un periodo vegetativo de 90 a 100 días ¿ya? entonces vamos a hacer algo bien sencillo primer mes pensemos por lo menos en 200 litros segundo mes de cultivo piensen en 500 litros 400 a 500 litros y tercer mes de cultivo hay que pensar en 600 a 800 litros o sea mucha agua ¿ya? eso no no es probable que los libros le hablen de 300 a 400 litros de agua pero bueno yo les estoy comentando lo que estamos haciendo ahora y que tenemos mejor resultado es aumentar el mojamiento pues a tener una mejor cobertura y eso se está llegando ya en el último mes cercano a la cosecha a 600 hasta 800 litros de agua por hectárea entonces ¿de qué sirve eso? como ya tengo la cantidad de agua que yo gasto ustedes tenían que revisar el producto que vayan a elegir y aplicarlo en esa cantidad de agua y eso inmediatamente le va a dar un costo por hectárea de aplicación sigamos avanzando cuarto punto estamos paso a paso las hojas de las crucíferas son tremendamente celosas entonces es muy importante aplicar un cod ayudante primera cosa que aumente la eficacia del producto que estoy aplicando aquí lo que hacen estos coayudantes son los sulfactantes tienden como ven la foto del lado derecho tienden a primer cosa a adherir la gota ¿no es cierto? a la hoja que es cerosa que va a tender a resbalar resbalar y aquí expanden o sea cae la gotita ¿no es cierto? y se expande por lo tanto mejoro la cobertura mejoro lo más importante que hemos insistido en la capacidad de mojamiento aquí en el lado derecho esa hoja está muy bien mojada la izquierda no por lo tanto si tenía una larvita entre medio de esas gotas se salva por eso es importante alegar los sulfactantes yo diría que los mejores considerando el tipo de hoja que tienen las brásicas son los tipos siliconados ¿ya? sulfactantes de tipo siliconados uno de los mejores que más vendido es uno que se denomina break un sulfactante de costar 30.000 pesos el litro más o menos aproximadamente más o menos caro dentro de los sulfactantes si por alguna razón yo fuera anti 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 químico anti anti producto industrializado podría ocupar para ayudar y para no ocupar un producto como el break podría ocupar pues ya no con el mismo efecto pero por lo menos logro algo bastante interesante cualquier jabón detergente que también tiene un efecto sulfactante ¿no? hay mucha gente que le agrega la valosa a las aplicaciones justamente para lograr el efecto que estamos viendo al lado derecho entonces es claro que hay que usar un coayuvante junto con el producto que yo haya elegido ¿ya? vamos al punto 5 profe para estas aplicaciones el tamaño de la gota igual es importante ¿o no? el número de aplicaciones dijiste el tamaño de la gota el tamaño de la gota es correcto ¿sí? el tamaño de la gota correctamente es muy importante habría que elegir un tipo de boquilla que no te pulverice demasiado ¿ya? mucha gente eso justamente tiene que ver con que tú hagas tu prueba para elegir en un momento yo pregunté ¿cuánta agua? y una niña contestó depende de la velocidad del caudal depende bueno yo te le diría depende del tamaño de la gota o sea tú haces la prueba ¿ya? y para estar asegurar lo que tú estás preguntando tú podrías colocarnos papelillos que son de color son amarillos que son se llaman papeles hidrosensibles ¿ya? entonces tú vas como agrónomo en este caso y los colocas en distintas partes de tu predio o sea del cultivo que va a ser desinfectado coloca unos 5 o 6 que nadie te vea porque obviamente si te ve la persona que va a aplicar lo va a tender a dirigir ahí un poco y los coloca en lugares distintos y hacen que apliquen y ahí tú vas a ver por un lado la cobertura el mojamiento y vas a ver también el tamaño de gota porque al caer de una gotita el color amarillo vira a color azul entonces queda marcado inmediatamente el mojamiento vamos al punto 5 o sea yo agregaría otra cosa o sea ya dijimos todavía no entramos en los productos hay que aplicar buenos productos que los vamos a ver a continuación ya dijimos que aquí tenemos mojamiento 200 400 y terminar con 600 800 litros ¿no es cierto? cobertura total uso de adherentes ya hemos ido avanzando ¿no es verdad? ¿cómo podemos empezar a ayudar para no estar pensando en químicos? entonces hay que usar todas las estrategias o sea esto es una plaga que no es que uno se ubique con una cosa sino que es ocupar todo dentro de eso la empresa copper vende feromonas ¿ya? son unas cápsulas como las que estamos viendo acá abajo y y dice claro ¿qué dice la teoría? una vez en la trampa se quedan pegados a la tira de sí son fáciles de detectar contar e identificar la verdad las cosas que no son fáciles de detectar son fáciles de detectar pero de contar es prácticamente hay un momento que se llena de tantos por lo tanto más que más que pensar en que con esto estoy monitoreando y tomando contando yo diría que no perdería tiempo o sea yo simplemente uno las trampas se ven de repente quedan llenas de pero sí por lo tanto yo las colocaría lo más dispersas posible en distintos puntos y te hago un poco dar una una idea de dónde de qué sector está llegando si está llegando por el lado norte por el lado sur un poco para ver si justamente pensando en la superposición de cultivo a lo mejor te está entrando por el por el lado poniente y justamente tú descubres que más allá hay un vecino que está dejando un cultivo y bueno por lo tanto ahí tú puedes hacer una aplicación adicional yo diría que más que estén haciendo planillas es que te formen la idea de campo de dónde hay mayor presión ¿ya? se colocan 10 centímetros sobre el cultivo por encima del cultivo son bajitas se habla de 2 o 4 mil soles por hectárea yo pondría el triple de eso considerando el nivel de presión que tenemos en este momento ¿ya? lo importante es que cuando compren la feromona la metan inmediatamente al frío porque para que no lo peor que puede decir un agricultor que a veces las guardan o lo andan paseando en la camioneta y empieza eso a perder a perder justamente lo que se está vendiendo que es el olor normalmente tiene una vida útil de 6 semanas piensen que el cultivo dura dura dijimos 12 semanas a práctica 12 a 14 semanas en un cultivo de práctica que va de invierno hacia primavera yo podría aplicar agregar la feromona a partir del segundo mes o sea salvo de primavera hacia verano hay que colocarlas desde el comienzo y en pleno verano plantaciones de de brásica en pleno verano hay que ponerla el primer día o sea realmente y colocar una tal como estamos viendo unas 12 por lo menos por hectárea como mínimo es interesante que en todo caso entren a la página web de Coppers es la mejor yo diría que la más grande empresa a nivel mundial es holandesa que comercializa feromona y enemigos naturales en general para muchas plantas así que se van a entretener bastante con respecto a a a este tema ya entonces esta es una herramienta de que sirve sirve pero no es suficiente o sea no piensen que con feromona van a controlar la placa para nada o sea ayuda muchísimo eso sí vamos a la otra esta cosa claro esta foto fíjense que muestra la dimensión del problema esta foto es de la zona de Arica ¿ya? Valle de Azar si ustedes se observan con detención ¿qué le llama la atención en la foto de la izquierda? es un cultivo bajo ambiente protegido ¿no es cierto? o o idea mía ¿qué es lo que están viendo ustedes en la foto del cultivo ¿aló? 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 correcto es maya que estamos viendo un cultivo que está bajo maya antiáfido ¿ya? el valle de Azapa hay alrededor de mil a mil doscientas hectáreas de hortalizas especialmente bajo maya donde el cultivo principal es tomate ¿ya? se ocupa esta maya antiáfido que es de de diez por doce o sea significa igual que las las pantas y las mujeres son diez hilos por doce hilos diez por doce eso da la cantidad de orificios diez hilitos por doce hilos entonces eso da te 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 baja no impide te baja la posibilidad de entrar de insectos ¿ya? traten de pensar en lo que les acabo de decir esta maya es de diez hilos por doce hilos diez hilos para abajo doce hilos para el lado entonces se produce como un tejido ¿no es cierto? con un orificio muy pequeño ¿por qué se ocupan los cultivos bajo maya antiáfido antiáfido en la zona de Arica? porque allá el principal problema es la mosca blanca que es un que no es la tralegurode que es la que está en nuestra zona sino que se me olvidó el nombre venicia que transmite virosis entonces le dien terror a la mosca blanca que transmite virosis ahora este agricultor perdón ¿por qué tiene tiene una eurásica y no tiene tomate? entonces este es un agricultor que después del cultivo de tomate colocó una eurásica ¿cuál sería el objetivo? este como un cultivo complementario de lo que él hace normalmente que es tomate ¿alguien se trata de imaginar por qué colocó una eurásica en Arica? ¿cuál no? no él colocó tomate y aprovechó después del cultivo de tomate el tomate normalmente se coloca en la época febrero marzo allá en la zona de Arica se está cosechando a partir de invierno y primavera para mandar todo el tomate a la zona central esta brásica la colocó después de eso o sea la tiene que haber plantado por ahí por octubre por noviembre noviembre diciembre y la quiere cosechar por ahí por febrero ¿ya? lo voy a comentar un poco tiene dos intenciones una aprovechar aprovechar esta quitar fusarium tampoco normalmente el fusarium allá en Arica ocupan portangeptos bastante buenos para fusarium en el caso tomate pero algo anda cerca la última observación si el problema ya es fuerte es nematodo y pero más que nada es verticidium ¿ya? entonces con respecto a la última persona que comentó efectivamente lo que está pensando es lo siguiente bueno primero aprovechar la estructura que es costosa ¿ya? esto es un parrón son varios millones los que han metido acá y después del tomate elige una brásica porque esta brásica es con brócoli o coliflor coliflor él la va a cosechar va a tener venta pero además va a toda la hoja o sea uno cosecha solamente el pan por lo tanto queda toda la hoja de la brásica ahí el pan de brócoli o coliflor lo vende obviamente en la feria de Arica algún ingreso va a tener y todo el follaje que queda inmediatamente lo entierra y si ustedes buscan el concepto lo entierra y le agrega estiércol por lo tanto en ese momento lo que está haciendo es una biofumigación es decir a la brásica le está sacando en este caso doble provecho por un lado la venta del mercado local y por otro lado incorporar toda esta hoja y junto con el estiércol fresco se produce un proceso de biofumigación donde se liberan moléculas de tiocianato que es un gas que es típico de las brásicas y este metiltiocianato es un excelente desinfectante del suelo y por ahí cuadra con el comentario de alguien ¿no es cierto? que dijo fusarium si anda cerca verticilio te baja la presión de hongos del suelo ¿ya? esa es la razón porque este agricultor colocó brásica y aquí viene lo interesante si usted va a la clase de a una clase a un libro digamos a un libro común y corriente van a incluso si nos estuviéramos haciendo la clase usted hubiera pensado este tipo colocó una brásica metiltio con T metiltiocianato tiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotiot El piocianato está muy metido en los fumigantes químicos, también en el vapán que ocupan, o el metan sodio. Pero naturalmente es parte de las frásicas. Usted come sushi, bueno, ahora con los delivery está lleno de sushi, ¿no? ¿Están comiendo sushi de repente? ¿En general ahora que está este tema de la pandemia? Yo creo que sí, ¿o no es de repente? Bueno, si lo están haciendo, consejo. Siempre acá en Chile lo que se vende sushi, cualquier cosa, no tienen mucho que ver con la cultura japonesa, ¿ya? Son como adaptados un poco al occidental, pues hasta metida en la parte, un montón de cosas. Yo creo que como consejo de sanidad para el estómago, como consejo de sanidad en este caso para ustedes, siempre pidan wasabi junto con el sushi, ¿ya? Normalmente uno va a comprar el sushi, le dicen, ¿quieres soya? ¿Quieres salsa agridulce? Se le ofrecen puras leceras nomás, pero en el fondo la clave del sushi, porque es un pescado crudo, la clave, y ese pescado, sí, jengibre, pero especialmente el wasabi, los dos, pero especialmente el wasabi tienen que pedir. ¿Por qué razón? Porque el wasabi es una brásica, viene de una brásica, y es el que te libera como una cosa picante, como que te circula, te sale hasta por la nariz, bueno, esos son teocianatos que están desinfectando el estómago. Entonces, ¿por qué los japoneses en toda la zona oriental siempre lo que es crudo lo están mezclando con wasabi? Porque en el fondo te puede pegar alguna bacteria, alguna cosa, ¿ya? Acuérdate que ahora hay menos control con respecto a las normas de sanidad en todos los restaurantes, o sea, este autón, un poco lo comentábamos con Javier en un otro día, que el tema de la inocuidad, ¿no es cierto?, bajó en Chile, o sea, tuvimos un retroceso. Bueno, entonces, las brásicas en general son potentes, o sea, mensajes, coman todas las brásicas que puedan en la medida que el bolsillo lo permita, ¿ya? En este momento no lo permitió mucho por culpa de la rutela. Cuando coman, traten de meter siempre brásicas. Aquí se come mal también. Se come, la gente dice que me lleno de gases. Obviamente, si te vas a comer un brócoli completo, te va a producir meteorismo, pero, por ejemplo, siempre estar permanentemente poniendo ojitas de rúcula, poquito repollo, o sea, como algo más pequeño. Aquí se, las cantidades son muy, es un tema de volumen acá, es lo que genera a muchas, a las que, bueno, a los que tienen problemas, no, no todo el mundo los tiene, de, de hinchazones. Yo creo que es un tema de consumir las cantidades precisas, ¿ya? Básicamente precisas. Entonces, pequeñas cantidades, pero permanentemente, porque así van a estar permanentemente generando una flora sana, ¿ya? Bueno, dentro de ese concepto, volvamos a un agricultor, quiere ganar plata, o por lo menos, generarle ingreso a esta estructura que es cara, mientras espera el próximo ciclo de tomate, colocó una grásica, y que después la hoja la va a enterrar para generar una biofumicación, para que el suelo esté más limpio para el cultivo que viene, que es tomate. Pero resulta que, si a usted le preguntan a cualquier persona, ¿habrá tenido ese endémico de unas, el verdadero wasabi, ese endémico de unas, ¿de qué oye? De unas, y me pillaste. Endémico, el verdadero wasabi, me pillaste, no, no lo sé. Ahí me tendrías que aportar el, el dato. Pero lo que sí estoy seguro que es, es una semilla, me parece que es de mostaza, algo, así lo hacen creo. De hecho, la semilla de mostaza, que es una grásica, es un importantísimo desinfectante, por si acaso, que podría, al que le guste la agricultura orgánica, las nuevas alternativas, empiece a investigar sobre las semillas de la mostaza, como un potente, desinfectante natural, que obviamente va a tener más importancia en los próximos años, en la medida que estemos avanzando en este periodo de transición, de ir eliminando los, los químicos, correcto, el rábanu, el rábanu de oro, correcto, fíjate una, interesante, justamente una, es un rábanito, tienes todas las razones, no hay más, bueno el dato, es un rábanito, perfecto, y es potentísimo, o sea, dicho el rábanito, me hiciste acordarme de algo, el rábanito se consume repoco, no necesariamente el mismo que me están nombrando tú, prefieres que dentro la ensalada, yo soy re crítico a la ensalada lechuga con un poco de zanahorio y un plazo de tomate que parece de palo, realmente, lo único que produce eso, yo diría que nos falta una cantidad, nuestras ensaladas tienen que estar con más básicas, más colores, más atractivos, y un poquito mejor pensadas, bueno, volvamos al tema de la plaga, el epidóptero, según la, si usted le cuenta a cualquier persona, agrónomo, profesor, que tiene un cultivo de brásica, va con malla antiáfido, ¿ya? Con malla antiáfido, completamente cerrado, le dicen, profesor, ¿usted cree que irá a tener polía? No, si tiene una malla, si está en un ambiente cerrado, en un ambiente protegido, curiosamente, lo ataca, la polía tiene una capacidad de penetrar esto, o sea, tú entras al invernadero en el acto de levantar la cortina, o entrar por la puerta, está ahí al fondo, inmediatamente te entran uno o dos o cuatro ejemplares, y te empieza a generar adentro el ciclo y produce la explosión interna. Por lo tanto, este agricultor, teniendo malla, respetando un poco el mantenerla cerrada, dificultando en la vía a la entrada, se vio la obligación de colocar lo que está allá al fondo, es una trampa de luz, que es la misma que está acá, es una trampa de luz solar. Como pueden ver, acá, ¿no es cierto?, se reciben los rayos del sol, que hay muchos en la zona de Arica, se genera energía y por lo tanto, todos estos tubos se prenden con una luz violeta, con electricidad, llegan las polillas buscando la luz y son quemados como en una parrilla y caen posteriormente a este tamborcito, el cual después se gira, y se bota. Aquí en un momento tú puedes atrapar 2.000, 2.500 polillas por día, eso es para que vean más o menos la magnitud de la presión que tenemos. Entonces, ayudando al control de brásica, tenemos, aparte de todo lo que hemos hablado, las fenómonas y las trampas de luz. ¿Ya? Continúen. vamos a los productos más ocupados en este momento. Yo diría que estos son los más ocupados en nuestro país y estos son más o menos lo mismo en el mundo. O sea, no hay más productos que estos. ¿Cuáles van a ocupar ustedes? Depende del contexto, o sea, yo cumplo con dejárselos nomás y que tengan cuidado. Primera cosa, busquemos los que podrían ser más atractivos y tengan mucho cuidado con ellos. Los más atractivos, ¿no es cierto? Los que obviamente uno por naturaleza tendrá a rechazar los químicos, yo diría que son el el NIM, que es una azaradictina, ¿no es cierto? Es un producto biológico, viene sacado de un árbol de la India, ¿ya? Es un producto totalmente biológico, el NIM. Cuando las presiones son bajas, anda bastante bien. Con presiones altas o media altas, ya no. ¿Ya? Busquemos el otro biológico, tenemos el bacillus turigensis y distintas cepas. Tenemos, el mercado ofrece dos productos, uno es el DIPEL y el otro es el BETK. Yo diría que de los dos, yo me quedo personalmente con el BETK, que tiene tres cepas, la N1, la N2 y la N3, desarrollada por un chileno incluso. este producto es de la BAF, B-E-T-K, pero el producto fue desarrollado por, se me olvida el nombre, de unos flacos, unos rastas, que me parece que el año pasado les fue a dar una charla a ustedes ahí en la universidad. No me puedo acordar del nombre de él, lo estoy viendo físicamente, pero es muy característico que tiene un, bueno, no es que tenga, es un, es rastas, pero es una eminencia en lo que es control biológico, de la Universidad de Talca y de una empresa que no me acuerdo el nombre de este momento. bueno, el desarrollo ¿cuál? Bionativa, correcto. Sí, Bionativa. El nombre de él no me acuerdo, pero bien hippie, este chiquillo sacó el, 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 no, no, ninguno de ellos. Bueno, este muchacho sacó estas cepas y se la, bueno, vendió la licencia a la BAF. Es muy bueno ese producto y sirve bastante bien, yo diría que para, y cuando ocupan, ah, cuando ocupan Bacillus turigensis, que básicamente es una bacteria que lo que forma son cristales en el estómago de la larva. Entonces la larva muere por deshidratación. En el fondo como que comiera vidrio molido. ¿Ya? Entonces cuando yo estaba insistiendo en la cobertura, cuando yo ocupe productos biológicos, la cobertura, si yo ya le estaba insistiendo en la cobertura completa, esta tiene que ser, cuando yo ocupe productos biológicos no tiene sentido aplicarlo al suelo. ¿Ya? Porque aquí esto está actuando solamente sobre la larva. Entonces, cuando yo ocupo TIPEL BDK o azaradictina, ¿no es cierto? Eso va dirigido exclusivamente a la planta. ¿Ya? Porque lo único que atacan es a la larva. No tiene ningún efecto sobre las polillas, sobre el adulto. Por lo tanto, desaparece el concepto de cobertura total, va dirigido a la planta. ¿Cómo podría yo quizás mezclar que está haciendo mucha gente? No está ocupando químicos y ocupando biológicos. Es decir, con un químico tradicional hacen cobertura total. Planta, pasillo, bordes del cultivo. Y con un producto biológico lo aplican dos o tres días después y aplicado con bomba manual, no con no con tractor. O sea, ahí va dirigido solamente al cultivo, al repollo, al brócoli, al polifloro. Ese es un poco lo que se está haciendo en este momento. Ahora, si alguien está en una zona donde no haya superposición de cultivo, obviamente que puede irse por esta alternativa. Por ejemplo, si alguien está haciendo brásica, no sé, para el sur de Chile, no sé, pues tiene enangol, zonas tal, cabal sur, donde a lo mejor la presión de la plaga no es tan importante como la zona central, no hay ningún problema que ocupe todo lo que hemos hablado para atrás y opte por lo que estamos conversando, vacilo, vacilo y azaradistina. Si alguien está acá produciendo acá en la zona central, es decir, paine, lampa, colina, quillota, calera y se va con estos productos biológicos, no es probable que no que va a tener graves problemas. Entonces, hay mejor que los mezcle con los mejores químicos y hay que seleccionarlos. Si usted, cuando yo aquí ya les seleccioné, de partir de aquí casi no hay, la mayoría son bastante específicos y poco agresivos con el medio ambiente, salvo uno, ¿cuál será? De toda la lista que yo les seleccioné, yo diría la más moderna con respecto al medio ambiente, pero hay uno que molesta ahí, ¿cuál creen que es? Hay uno en la lista que aparte de tener poco, es muy amplio su modo de acción, por lo tanto yo intento tratar de no ocuparlo debido que afecta mucho al medio ambiente desde el punto de vista de enemigos naturales y cosas que contaminan no, el piretroide fíjate que no son muy, aparte que el piretroide son bien regular, pero podríamos sacarlo incluso, buen punto el que mencionas tú, fíjate que el piretroide ya son están actuando tan mal que prácticamente no, si tú no lo ocupas no pasa nada, ¿ya? yo lo decir es más complicado y que traten de nunca ocuparlo en general, solo se me pasó un órgano fosforado, que es el celebrón, el primero de arriba, ¿ya? Esos son de un espectro muy amplio, por lo tanto no, yo diría que no dan, en este periodo de transición son productos que ya hay que ir eliminando. sí, hay algunas cosas muy interesantes como el Proclaim, por ejemplo, que viene de un grupo que es la avermectina, que es bastante interesante, y es que es semi-biológico, por otro lado tenemos estos tres que son las Benzoyl-Uria, acá se ubican en el grupo químico, tratando de jugar siempre eso, Benzoyl-Uria, tenemos el Nomol, Sorbo o Arsifti. ¿Por qué aplicar eso? Porque son hiperespecíficos, funcionan específicamente sobre la muda de la larva, ¿ya? Por lo tanto no van a matar ni chinitas, ni ninguna otra cosa que a usted le interese, actúan sobre, tienen un modo de acción muy específico sobre la muda de la larva, ¿ya? Servirán estos para matar, para la cobertura total tampoco. Se fija, estamos dentro de esta línea, estamos viendo que hay productos que tienen que ir dirigidos a la planta, ¿no verdad? Y dentro de eso, los que actúan sobre las larvas, ya dijimos que eran los biológicos, y ahora nos aparecen estos que son hormonales, que actúan sobre las mudas. Entonces, resumiendo la estrategia, yo diría que los más potentes en este momento son las diamidas, donde ustedes pueden elegir una, o eligen el Bell, o eligen el Coragen, y otra diamida, o el Ampligo. Estos son los productos top en este momento, Coragen, Bell o Ampligo, tienen que elegir una de esas, una de esas les puede servir para la aplicación total, cobertura total. Ahora, para aplicar específicamente a la planta, pueden ocupar uno biológico, ya lo mencionamos, o pueden ocupar estos que son los hormonales. Y ahí puedo ir alternando este tipo de estrategia. Eso sumado a todo lo anterior que ya hablamos de la feromona, y esto igual que un poco no es que yo no le puedo dar un programa, ojalá uno tenga que aplicar nada. Entonces, hay que partir con todo primero, partir con la feromona, partir con lo orgánico, ir poniendo las trampas de luz, aplicarle el adherente, ir monitoreando y en la medida que se me vaya complicando, voy ocupando técnicas un poquito más más duras, aumentando la frecuencia de aplicación. Vamos a la otra. Aquí está. Cuando ustedes quieren revisar de la lista que mencionamos, quieren estarse seguros si el producto ya tiene o no resistencia, tienen que meterse inmediatamente a la página que está arriba que se llama Irak. entonces Irak les va a mencionar si ustedes tienen duda con un producto, por ejemplo el Ampligo, buscan el ingrediente activo, entran a la página de Irak, está en español, en francés y en inglés, entran con ese ingrediente activo y chequean permanentemente si se han reportado papers con respecto a resistencia a esta plaga. Entonces esto es algo que tiene que estar permanentemente actualizándose. Y lo más importante, lo que puse acá, es que tienen que ir alternando modos de acción, distintos modos de acción, cambiándole el modo de acción a la plaga durante toda la temporada. Vamos a lo siguiente. TRIPS Hagamos un que razón Hagamos que era como estamos por un recreo o seguimos. Usted me dice, ¿no? Ya, debole. el manejo TRIPS en lechuga. No, debole no. El TRIPS, ¿qué le suena? No, hacemos, tenemos uno acá. ¿Qué le dice TRIPS en lechuga? ¿Está considerado una plaga? ¿Qué me podrían decir? Esto específicamente en lechuga, ¿no? O partamos por TRIPS a qué le suena, o sea, es una plaga, pero ¿qué ataca? ¿qué produce? ¿qué es lo que hace? No, no está en no tiene aparato masticador, es vector, eso sí, o sea, su daño en hortalizas, acuérdate, estamos en hortalizas de invierno, no estamos ni en tomate, ni pimiento, ni nada de eso, en hortalizas de hoja, específicamente lechuga, o sea, si alguien me dice cuál es el daño del TRIPS a la hoja del lechugo, ya lo mismo, ni siquiera interesa, o sea, el daño del insecto sobre la planta, capaz que haya, pero la verdad es que da lo mismo porque es totalmente irrelevante, irrelevante, o sea, como plaga, como insecto, entonces, su gran daño es que es, o sea, que ni siquiera, ni siquiera da más significativo, o sea, yo no, nunca me he dado cuenta si le hace o no daño, pero, lo único que les puedo decir es que por culpa del TRIPS hay agricultores que perdieron 15, 20 millones de pesos durante los meses de noviembre a enero aquí en Quillota, porque es un vector, o sea, por lo tanto, el TRIPS es la plaga, miren lo que les voy a decir, es la plaga más importante en lechuga, TRIPS, franquinela occidental, si ustedes lo miran desde el punto de vista de la, a lo mejor del profe de entomología o del profe de control de plaga, no sé cuál será el ramo, él les va a decir lo mismo, que el TRIPS es capaz que se refiere a los pulgones como la plaga más importante y la verdad es que los pulgones pasaron a segundo lugar o tercero, incluso el lechuga. Claro, porque él lo va a ver desde el punto de vista de la entomología o de la plaga, como, ¿me entiendes? de su especialidad. Uno como lo ve desde el punto de vista de la realidad, no es cierto lo que pasa en la agricultura, a cualquier agrónomo de campo o agricultor, uno le pregunta ¿cuál es la plaga más importante en la lechuga? Le dice TRIPS. Claro, y un muchacho estudiante podría decir ingenuamente ¿pero cuál es el daño del TRIPS? ¿Qué le hace? O sea, el TRIPS no le hace nada en la planta, pero transmite el vector del virus del bronceado del tomate. TWSB. Vamos viendo la foto. Ahí viene la fotito, aquí tenemos varios TRIPS, pero el que más nos interesa es el del lado derecho, que es el franquinero occidentalis, que es característico con esas dos franjitas que tiene en la espalda, para lo que les gusta un poco mirar con lujo. Vamos a ver. Es polífago y específicamente ahí está un poco el ciclo, ¿no es cierto? Está adaptado de copper. Tiene todo el árbol a uno, el árbol a dos y esas son básicamente las que están causando daño. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, perdón, sí, no sé. Los daños directos, claro, podría ser en deformación de hoja, insecto chupador, es un insecto chupador, raspador, pero la verdad es que el lechuga es un daño, no se ve mucho. Pero sí el de abajo, virus del bronceado del tomate, T-S-W-B-B. ¿Ya? Vamos viendo cuáles son los síntomas de ese virus. este agricultor, de hecho, su hijo estudió en la escuela, en la facultad, ¿no? O sea, tiene un hijo que es agrónomo, que no está en Chile en este momento, está en el exterior. él es agricultor y no, este agricultor perdió, tenía dos, tres hectáreas de eso, tres hectáreas de lechuga, son, porque se ponen la idea, estamos hablando de 150.000 plantas. Esto es un caso real, real, ocurrió en diciembre, noviembre, diciembre, enero, de ahora, del 2020, ya, noviembre, diciembre, enero. Aquí en la zona de San Isidro, incluso en Mar, yo me contacté incluso con Jimena Besoain, la profesora, para colaborar la presencia del virus, incluso mandamos unas muestras para el exterior, me parece, que después cuando tenga los resultados, me lo cheque Jimena, se los voy a compartir a ustedes. Pero este es un caso real, o sea, aquí no estamos hablando de, no estábamos sacando fotos de internet, ni nada, sino que esto, esto es tal cual. Vamos a proteger la identidad del producto, no va a dar su nombre nomás, pero, 150.000 lechugas, normalmente, eso es lo que cae en, normalmente, en la densidad que el coloca, el coloca 50.000 lechugas por hectárea, son 150.000 lechugas, de esas 150.000 lechugas, uno pronostica sacar normalmente, en esa época, que yo diría que el clima es bastante bueno, proyectaba sacar como un 80%, por ciento, es decir, 8 por 5, pensaba sacar 120.000 lechugas, o sea, vendía, estamos, de esas 120.000 que él planificó vender, con suerte, vendió 20.000 o 25.000, todo el resto lo perdió, o sea, la pérdida fue, pero, calamitosa, ¿ya? ¿Cuál es el síntoma? El que estamos viendo a la derecha, una amarilla es violenta, una necrosis violenta, y con esta necrosis, ¿no es cierto?, de la hoja, que es el típico síntoma del virus desgraciado, y corroborado al laboratorio por la Jimena, con PCR, ¿estamos? Pregunta, ¿aplicamos Patrips? Se aplicó Patrips, o sea, realmente, podríamos decir que una plaga casi incontrolable, porque, alguien me podría decir, bueno, ¿cuál fue el error del agricultor? No, el agricultor nuevo, tiene un hijo que es agrónomo, que era muy buen alumno, y encima era de hortalizas, yo lo hace solo, que tampoco soy un pajarón, pero nos come igual, ¿estamos? O sea, cuando hablamos de, cuando alguien está sometido a una alta presión de trips que transmite este virus, es mejor dejar de cultivarlo, de hecho, esto es lo que hizo, o sea, la recomendación final fue, ¿sabe qué más? Usted tiene tanto trips en este sector, y sospechamos que es un vecino, hay un vecino que tiene una parcela abandonada, ¿ya? O sea, no hay nada, hay maleza, no hay nada. y de ahí está el creadero de trips, entonces, él no puede hacer nada con su vecino, porque si uno avanza 10 kilómetros más allá, esto está en San Isidro, pegado a la caletera, por los que son de acá a Quillota, está el peaje, uno se va por la caletera, por el sector oriente, caletera oriente, de San Isidro hacia San Pedro, para este lado, hay muchos productores hacia adentro, este es uno de ellos, pues si uno avanza 5, perdón, 5 kilómetros más allá, no hay trips, no hay virosis, entonces, claramente, este tiene que, por lo tanto, tiene que ver con un tema de territorio, de ese microterritorio donde tiene vecinos que tienen parcelas abandonadas, donde crece de todo, hay yuyos, rábanos, se crían los bichos, los bichos tan contaminados, cuando se seca, ¿por qué ocurrió el tema en noviembre, diciembre, enero? con una parcela abandonada, todo ese pasto bonito, se seca, ¿qué hace la plaga? Migra, o sea, donde hay algo verde, algo que se esté recando, bueno, este productor que lo estaba haciendo, le llegó el trips, y miren lo que originó, entonces, la única solución, ¿cuál es? Demandar al vecino, eso no existe, ¿no? Fíjate que, es que nosotros prevenimos, pero no, no, por eso te estoy contando un caso real, aquí hubo prevención, se aplicó, no fue suficiente, dada la población de trips que había, eran muchos, ¿ya? Por lo tanto, optamos por lo más lógico, no se puede hacer nada con esa parcela abandonada, por lo tanto, eso va a estar siempre ahí, lo más lógico es no plantar más lechuga en esa época, no hay punto. ¿Está poniendo lechuga ahora, en este momento? ¿Qué creen ustedes? Ahora estamos a mayo, ¿no? ¿Le recomendarían poner lechuga ahora en mayo? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Me dice que les pregunte al agricultor, le dije, oiga, señor, ¿aplicó Nicolás? ¿Qué me dice que no? 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 ¿Alguien más? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Sí? Eso me gusta. ¿Es sí o no? A ver, de nuevo, respóndeme tú, por favor, la última. ¿Qué me dice? ¿Correcto? ¿Cómo voy a que ver con esta? Para seguir avanzando. Él plantó lechuga en el mismo lugar donde está todo sin pérdido, están plantadoras, están espectacularmente bonitas. Cero virus. O sea, el virus está relacionado con el vector. Y el vector es franquiniela. Y franquiniela con frío y en esta época, ¿no es cierto? Y después que vengan las lluvias, prácticamente no hay. Por lo tanto, cuando está el vector, no hay virus. Entonces, a propósito que están de moda los virus, en la hortaliza los virus tienen mucho que ver con los vectores y los vectores muchas veces son estacionales. Los virus se quedan a vivir y a convivir con nosotros de por vida. Y por lo tanto, no están todo el año tampoco. Entonces, en este momento, si tú miraras las fotos y yo les mostraran lo que hay en este momento, ahí no me creerían. Voy a ir un día a sacarle las fotos. Un cultivo espectacular. ¿Pero por qué? Porque no tienen el vector. Pero si nos empezamos a acercar a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, le va a volver a pasar lo mismo. Entonces, él va a tener que dedicarse a un cultivo estacional de lechuga y hacer el quité, no es cierto, al vector. No nos queda más que eso. Pero veamos un poquito más algunos manejos que podríamos hacer para alguien que nos dé una situación no tan compleja como la que estamos presentando. Veamos más fotos. Siempre hay cosas de manejo integrado, no es cierto, que son las partes de la transición. Veamos un poco en las cosas que podemos ver de acá sacar importante para situaciones no tan complejas y qué importante que la veamos como territorio. El control biológico es tremendamente efectivo. Yo lo he visto en España y es realmente efectivo, pero nuevamente tiene que ver con una mezcla entre algo técnico y político. o sea, lo técnico no basta, sino que tiene que haber una política pública al respecto y la política pública tiene que ver con territorio. Es decir, donde yo he visto el control biológico pero a full en España, en España en la zona de Almería, Murcia, hay mucho pimentón, ahí hay como unas 20. Mira, hay 50.000 hectáreas de invernadero en esa zona, Mería, Murcia, Alicante en España y de esas agarraron unas 10.000 de pimiento. El pimiento es muy atacado por trips que también transmite virosis en pimentón y en tomate igual. Y prácticamente de esas 50.000 hectáreas yo diría que unas 40.000 ocupan control biológico. Eso significa que por lo tanto en una estructura tradicional funciona muy bien en el control biológico pero porque se hizo una política detrás. Todos, el territorio tiene que ocupar control biológico. Se ocupa un bicho que vamos a ver más adelante en fotos que se llama Orius. ¿Ya? Y tiene que ver también con la actualidad. Si ustedes estamos metidos en un lío especialmente en Santiago y claro a lo mejor muchos algunos no han entendido que el tema no solamente es de curva o entender que lo que es el coronavirus o todos los detalles sino que si no hay una política detrás al final es un bicho social el coronavirus. O sea si la gente si no hay mensajes claros y la gente no es responsable por ejemplo ayer estaba mirando las carreteras y es absurdo o sea absurdo esas carreteras la gente tratando de salir de Santiago de manera irresponsable entonces tiene que ver con políticas públicas o sea con cultura entonces yo creo que en Chile el Orius lo vienen hablando hace tiempo pero acá no funciona ¿por qué no funciona? porque no tenemos buenas políticas públicas tenemos agricultores que no muy desorganizados no hay conceptos reales de manejo territorio o sea se habla nomás todo el mundo la palabra de moda es territorio pero no se aplica yo no voy a empezar a criticar ahí pero he visto palabras territorio en todos lados en paper y la pregunta es bueno ¿y qué se está haciendo? nada correcto hay una desorganización no hay hay descoordinación y con eso el control biológico no te va a servir es decir aquí quiero llegar yo que este señor al que mostramos las fotos si yo le dijera como agrónomo oiga don don XX ¿sabe que hay un bicho que se llama el Orius que hace un muy muy buen control biológico sobre trips lo más probable que lo perjudique ¿sabe por qué? porque no le va a funcionar porque necesito que aplique el Orius él aplique el vecino aplique todo ese sector eso no lo pierdan nunca manejos culturales yo diría que tiene que ver con con la la palabra de moda así como anteriormente era hablar así fácilmente ¿no? estos territorios bueno no es tan fácil hay que aplicarlo en los manejos culturales siempre aparece en el tema de los corredores biológicos también una palabra media y yo me doy cuenta que lo ocupan todos fácilmente no, no si lo que hay que hacer aquí es colocar corredores biológicos ¿quién me puede decir cuál es el corredor biológico? o sea específicamente ¿qué especies pondrían le recomendarían al agricultor que acabamos de ver en la foto? tienen que yo no le puedo hablar de corredores biológicos le voy a preguntar ya ¿qué coloco? ¿qué siembro? para tratar de ayudar a tener menos trips escucho si alguien tiene algún aporte ¿qué es el corredor? nada porque el tema del corredor biológico lo han escuchado ¿no? ¿verdad? ¿sí? colocar franjas con con plantas de entregarse que no sea lechuga Javier ¿qué pondrías tú? a ver pregunté Javier Javier sabe más de plantas que yo así que el año pasado estuvimos viendo eso ya y estoy buscando al menos por la idea de la flora nativa por ejemplo ya no hay cosas muy claras la verdad respecto a las especies que hay que poner o hay algunas que se sugieren pero los precios no se condicen con el beneficio obtenido ¿y los precios de las plantas? claro entonces estar comprando plantas no sé a dos lucas y tener que poner miles claro ahí pensemos en algo claro ahí hay mire tratemos de bajar al manejo cultural o sea me están siguiendo la idea todo ¿no? estamos tratando al productor que vimos en la foto que perdió 20 millones de pesos ¿no es cierto? ya suponiendo que lo convenzamos a él y sus vecinos y sus vecinos o sea ese territorio que ocupe con óleos ya perfecto ya hay un aporte y con manejos culturales tratemos de diversificar el cultivo lechuga colocando franjas en este caso comparto completamente con lo que menciona para mantener la veo sí pues sí la palabra mira si lo que estamos tratando ahora es de aterrizar las palabras que son medio ambigües territorio si no no lo aterrizas pasa a ser una palabra que de buenos modales no no o sea es muy fácil salir de cualquier lío diciendo no lo que pasa es que ahora las cosas que dan un enfoque territorial y bueno estás diciendo todo y no estás diciendo nada ¿ya? lo que pasa es que ahora tenemos que hacer algo más con mayor biodiversidad estamos diciendo todo y no estamos diciendo nada ¿te fijas? entonces ahora esa biodiversidad que estamos todos de acuerdo Javier que es tal como acabo de decir sabe más de plantas que yo nos está haciendo algo reinteresante nos está diciendo ojo en la biodiversidad como franja no vamos a ocupar cualquier cosa tiene que ser algo que sea atractivo para el TRIPS o atractivo para el ¿cuánto se llama? para el ORIUS o sea que también sea un reservorio para el enemigo natural ¿correcto? entonces si es atractivo para el TRIPS o es atractivo para el ORIUS esa es una pregunta interesante para cual de los dos ¿ya? él nos hace un aporte muy estas son todas nativas ¿no es cierto? no eso debe ser un trabajo de España que son los que creo que están como más avanzados en el tema que son las especies nativas pero hay una bastante interesante acá fíjate que las esparragueras la esparraguera yo la he visto y el tomillo yo la he visto en un cierto muy bien los tomillos por lo menos con experiencia mía ubico el tomillo y la esparraguera la he visto en el extranjero como bordones biológicos para TRIPS y también también he visto zanahoria que por los lados colocan una zanahoria un tomillo y van viendo ahí que ahí se que se desarrolla un poquito la zanahoria es como pedero del TRIPS o sea tratan que el TRIPS antes de llegar a la lechuga se quede en la zanahoria en el follaje y por lo tanto mantienen el TRIPS ahí o sea bajan la población que afecta a la lechuga pero aquí hay un tema reinteresante esto es español entonces aquí viene la crítica la autocrítica para mí para la universidad para usted para todo ¿qué diablo se está haciendo acá en Chile? nada o sea aquí nos damos vuelta en las palabras generales territorio biodiversidad agricultura sostenible agricultura sustentable y bla 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 por el fondo no avanzamos ¿por qué no avanzamos? porque a nadie le gusta aterrizar aterrizar significa decirle a un agricultor mire don XX usted por ejemplo Javier dijo que ya anduvo cerca pensando en unas plantas nativas chilenas ¿cuál estabas pensando Javier? no me acuerdo en este momento pero lo puedo revisar al típico ya pero mientras revisas Javier con la posibilidad de hacer algo acá en Chile o sea aquí hay un temazo temazo estoy hablando plantas estamos haciendo aterrizando el concepto de cordón biológico no dejándolo así con palabras nomás por ejemplo él nombró el tema de los precios entonces ¿qué puede ocurrir? que pensemos normalmente son plantas pequeñas que por lo menos en un metro se colocan de a cinco ¿ya? por lo menos deberían haber unas cinco plantas por metro lineal pensemos hacerle cordones en una hectárea hacerle unas cinco por lo menos por los bordes serían cien por cien serían cuatrocientos metros lineales yo estoy tratando de rodear una hectárea una hectárea serían cuatrocientos metros lineales de que habría que poblar con 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 algo nativo ¿no es verdad? cuatrocientos por cinco plantas estamos hablando de dos mil plantas que habría que colocar ahí estamos presentando un corredor verde ¿y cuál es el problema que Javier me habló de dos mil pesos entonces si ustedes sacan cinco por cuatrocientos eran dos mil pongámosle a mil pesos cada planta son dos millones no 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 es prácticamente lo único que hace que la gente no lo haga no 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 sé si me entiende hay que buscar un sistema a lo mejor enseñarle a los agricultores más que estar entrando en la onda de comprar sino que yo diría que va por el lado de primero investigar cuáles son las mejores y empezar una política nuevamente política una política pública donde sea obligación no opción sino que obligación que cualquier agricultor esté obligado a tener un corredor biológico entonces si tenemos muchas estas cosas en todo el territorio no les quepa la menor duda que las placas van a empezar no a eliminarse sino que a equilibrarse pues tiene que ser con algo organizado y con algo obviamente que no sea un lucro por ejemplo no estar comprando una planta de dos mil pesos entonces que es muy típico de repente del hipismo no es cierto que vende unas plantitas y a dos lucas pero a esa autora le sirve un agricultor el agricultor tendría que comprar mucha plata mucho dinero entonces yo creo que va por el lado de hacer no es cierto un trabajo territorial por ejemplo la universidad debería estar haciendo plantas baratas y regalándolas ni siquiera vendiéndolas doy un ejemplo si hacer una planta de una planta de una planta o sea no estoy hablando de árboles nativos estoy hablando de plantas pequeñas no más ahí les doy ideas no es cierto que ustedes puedan hay algo muy 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 interesante que se puede o sea dentro dentro de este peligro de 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 varios años no es cierto de recambio de la agricultura tradicional yo diría que una de las cosas más potentes es la que estamos viendo acá investigar este tema donde los agronos podemos aportar muchísimo especialmente ustedes que son los jóvenes pero aportar no voy siendo como algo aportar con algo importante o sea que alguien sea capaz de decir mira esta plantita me doy cuenta que el óleo aquí no le gusta en cambio en esta otra está o sea este otro que es la encarce se ubica en este o sea tener claro identificada la botánica por ejemplo acá la chaleure vaporearon es la mosquita blanca no es cierto y aquí tenemos que son hospederas por ejemplo la malva una de las que más importante para atrapar mosquita ojo con el oricinus también que lo estoy mirando acá abajo pero fíjense que la malva son tremendamente loalium son rechazan la 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 pregunta al millón habría que tener me llama la atención incluso la estromeria como como se llena de mosquita blanca la que tiene arriba la pregunta es que pasa si llenamos de astromeria se nos va a llenar de mosca blanca pero ahí deberíamos hacer control biológico entonces vamos a tener el control biológico un poquito más focalizado y no tan disperso en mi cultivo así lo entiendo yo porque hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer y es muy buena por tente y aquí vamos ya les quedo claro que el manejo cultural hay un tremendo desafío con el tema corredores biológicos botánica fechas ciclos etcétera variedad resistente a virus del bronceado ese es un tema para los genetistas en el caso de lechuga por el momento no hay no hay si hay avances en lo que es tomate y pimentón los genetistas han avanzado por lo tanto ya hay variedad de tomate variedad de pimentón resistente a este virus variedad híbrida no es cierto que lograron a través del cruzamiento incorporar resistencia al virus por lo tanto yo diría que esto de repente todo depende del profesor aquí yo estoy viendo yo soy como el generalista si ustedes también si tú eran con un profesor de genética diría control biológico no mucho lío manejo cultural estoy viendo que no saben mucho que no saben cuáles plantas lo más rápido la química está mal vista monitoreo para eso usted tiene que tener tiempo lo más fácil diría un genetista es pillar una resistencia y sacar uno es decir si coloco una lechuga resistente me da lo mismo que haya franquinela me da lo mismo que no haya control biológico me da lo mismo que haya o no haya control biológico por la verdad ¿por qué? porque va a pasar el franquinela va a llegar la lechuga no le hace ningún daño físico la va a inocular pero como es resistencia no le va a entrar el virus se acaba o no se soluciona el problema de una esos son puntos de vista de ello a mí me ha tocado ver eso en pimentón yo una vez me quebré me quebré la cabeza con pimentón y efectivamente salió una variedad que es resistente entonces son también es un punto considerado tomate y pimentón no hay resistencia ya se venden incluso el lechuga no cuarto control químico selectivo el control químico selectivo vamos a ver los productos yo diría que es recomplejo la verdad es que el TRIPS es muy fácil de eliminar el problema es la frecuencia de aplicación el TRIPS muere con jabón potásico muere con espinosal con insecticida pero muy bueno para el TRIPS muy bueno para el FANQUINIEL específicamente porque tiene un costo altísimo me parece que un litro está costando como 350 mil pesos pero es que está lo aplicando muchas veces por lo tanto no lo veo como controles yo diría que el control químico le pongo un signo de interrogación bastante grandote monitoreo y umbral de daño económico yo lo veo el umbral de daño económico cuando hay el cero esa parte por favor tengan cuidado cuando ustedes lo miran desde el punto de vista nuevamente de un ramo de plaga o entomología el profesor y con razón él lo va a mirar como daño directo del insecto sobre la planta por lo tanto dice con esta cantidad de bichos no hay daño directo pero si lo miramos ahora desde el punto de vista por ejemplo de la Jimena Besoain que ella trabaja con enfermedades no con plagas ella va a decir no yo necesito cero o especialmente la Patricia Peñalosa que ella trabaja con producción de semillas ella va a decir no cuando hay un insecto que transmite virus no hay umbral de daño económico es cero porque aunque sea un poquito pueden transmitir el virus yo comparto también lo último o sea no hay umbral de daño económico no tiene que haber trips no porque si no unos pocos ejemplares ya me propagan la virosis pero de una manera increíble lo cual es muy difícil ya sigamos aquí está lo que les he mostrado del buen efecto de Horus más que probado ¿no es cierto? le voy mostrando como va aumentando las poblaciones pues lo miren lo pueden ver con un poquito más de detalle pero es un muy buen producto van viendo en este caso se claro se provoca en esta especie con flores no sé tomate pimiento frutilla pero es muy interesante este tema de gole no ahí tenemos ahora el Horus me entró la duda me parece que lo vende coppers acá en Chile ¿lo vende coppers? ¿o no? constance me dice que sí parece así ah ya interesante correcto bueno si lo está vendiendo bueno cuando venga el verano algo podemos para que me recuerden los que hagan el ramo hortaliza de verano espero que ya haya terminado esta maldita pandemia y espero por lo tanto que o sea yo lo veo como un profesor o sea yo sé que ustedes deben estar a nadie a nadie le gusta este sistema pero se está haciendo lo que se puede y por lo tanto lo único nomás es que tener la buena voluntad ¿no es cierto? yo por lo por lo mío por parte mía la van a tener que a lo mejor en hortalizas de verano aprovechemos de ver algo en terreno ya no en clases en terreno de lo que estamos viendo ahora no lo veo de otra manera no hay otra manera de hacerlo está muy interesante lo de coppers y ahí podríamos quizás yo conozco a la chica que trabaja ahí es alumna de la facultad es alumna de la facultad por lo tanto nos podría regalar un poco de este producto bueno vamos los pulgones los pulgones colonizan hojas y nuevamente transmiten virosis pero a su vez aparte de transmitir virosis los pulgones en lechuga específicamente producen ya hay un daño por presencia o sea en general en general la mayor parte de la gente no quiere comer lechugas con pulgones les molesta una persona de la ciudad cuando le salen pulgones dentro de la lechuga especialmente en la escarola les molesta ya no saben a estos bichos entonces tienen varios daños por lo tanto los pulgones específicamente el lecho uno es por presencia dos es que a veces generan mielecilla por lo tanto también le quitan calidad y tres yo diría que también uno de los más importantes es la transmisión de virus sigamos ahí tenemos uno de los más importantes que es el nasonovia el nasonovia este pulgón de patas largas que estamos viendo a la derecha es muy complicado de 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 controlar porque este tiene la particularidad de entrar muy adentro del lechugo se ubica en el corazón se protege muy bien y este más que transmitir virus actúa por presencia entonces los controles de calidad del supermercado aparecen todos insectos y no le pagan al agricultor esto está en Europa Estados Unidos en Oceania y en Chile ya se ha reportado en distintas partes incluso en Punta Arena eso es lo más increíble el nasonovia es el pulgón más complicado de la lechuga entonces por favor cuando nosotros ya estamos en hortalizas de invierno entonces no podemos hablar de trips hablamos de trips hablamos de franquinielos occidentales cuando hablemos de pulgones nos hablemos de pulgones es decir pulgón nasonovia luisnigre ese es el pulgón que nos molesta ¿estamos? bueno he hospedero todas las todas las chicorias ojo con el nil ¿sí? ¿sí? ¿alguien? no la alcachofa lo acumula mucho la lechuvilla que es una maleza la nil y obviamente todo lo que es lechuga y la chicoria ¿ya? ¿hace o no? ¿sí? ¿cuáles son los pulgones que se transmiten también son tres el virus del mosaico me parece de la de la cucurbitácea el virus mosaico de la lechuga y el virus del necrótico amarillo son los tres que transmiten los pulgones ¿ya? entonces por lo tanto yo podría tener grandes pérdidas en este caso nuevamente por la palabra de moda que son los virus o sea el pulgón hay un daño por presencia que es el caso de la zonobia pero el daño así económico importante es el la transmisión de virosis esto está hecho por el INE ¿no es cierto? el gobierno de Chile donde específicamente una colega que es Patricia Stey que es la que más ha investigado sobre estos temas y avancemos un poco más primera cosa que es importante proteger la planta en el caso de los pulgones con insecticidas sistémicos como estamos viendo ahí yo diría que dentro de eso están los los neonicotinoides donde los más conocidos son el confidor y el actara que están cuestionados a nivel mundial no se olviden los neonicotinoides están cuestionados a nivel mundial pero más que nada por el uso de las fruticulturas ¿por qué? porque las fruticulturas se ocupaban pachanchitos pachanchitos blancos y la mosca los cítricos y eso ha originado su uso en los frutales ha originado daño muy importante a las abejas en el caso y ese ese mal uso de los neonicotinoides especialmente en los frutales afectando a las abejas ha originado que tengan la mala fama en el caso de hortalizas de hoja donde no no llega la abeja no hay floración yo diría que si alguien en la vida práctica tiene que aplicar algunos torneos neonicotinoides no tiene por qué quedar con recortimiento de conciencia porque la verdad es que no está haciendo ningún efecto sobre el medio ambiente la manera de aplicar cualquier de estos productos el emiracoplic o el teometo san actaro confidor y básicamente bajo la modalidad de drench es decir sumergir la bandeja de almacipo en una solución que contenga un o dos productos cosa que sea absorbida por el cepellón ingrese en forma sistémica en forma ascendente a la planta y eso me lo va a dejar protegido prácticamente unos 20 30 días de unos 20 30 días de de pulgones si durante el cultivo me vuelve a aparecer pulgones tendría que ocupar productos selectivos para chinitas como es el pirimor que es el único ya si me interesan los productos orgánicos para pulgones ahí también hay un tema de los biopreparados muy muy interesante hay que entrar de valor un poquito más o sea ver los temas de los o sea hacer pruebas más yo diría que más precisas con respecto a todas las alternativas que nos ofrece el mercado orgánico que son básicamente mezclas de capsaicina es decir extractos de ají extractos de ajo está el tema de la ortiga también muy interesante la orticacia ahí tenemos tres productos muy importantes que se pueden empezar pero necesitamos evaluar un poco más evaluar las concentraciones las dosis y la frecuencia y cuál es su eficacia entonces así como yo les decía que en todo este tema de esta transición agroecológica que va a estar en la agricultura por varios años la misión de ustedes es acelerarla o sea algo que pueda durar 10 años a lo mejor que dure 3 que todos los cambios se van haciendo más rápido pero dentro de eso tienen que generar cosas que le den confianza a los agricultores y dentro de eso yo diría que tienen la misión de poder entregar información más precisa a los agricultores y a los agrónomos que asesoramos con respecto al uso de los biopreparados o sea no dejar un poco el jibismo al lado y decir mira provee este extracto de ajo en tres concentraciones y cuando hablo de ajo no estoy hablando de cualquier ajo provee este extracto de ajo el ajo chino usé ajo chilote y usé ajo de este de trenza el ajo rosado ya lo ocupé cada uno de estas variedades en tres concentraciones en total tengo un factorial de 3 por 3 9 de estos 9 tratamientos el que me dio el resultado fue este eso se va a agradecer mucho realmente lo mismo con la hortina lo mismo con lo con la capsaicina es decir uno que está esperando que la generación de usted diga ya me hago cargo de todos los ají picantes que tienen capsaicina que tengo acá en Chile voy a agarrar el rocoto el puta madre el hay uno norte tiene un nombre medio raro el jalapeño el habanero voy a agarrar estos 5 los 5 tienen distinta concentración de capsaicina pero a su vez lo voy a probar en estas 3 concentraciones 5 por 3 15 tengo 15 tratamientos el hijo no lo hago lo hago primero en la facultad para evaluarlo para ver su efecto sobre pulgones y después lo hago con un agricultor y empiezo y le doy un costo eso es importante porque si alguien me va a decir oiga profe si hay que provee que el el ají habanero fue el mejor para controlar pulgones pero cuál es el problema que el agricultor que estamos viendo sigo insistiendo el de las 3 hectáreas de la primera foto al final me sale que tengo que comprar 100 kilos de ají habanero y el kilo está como a no sé por un valor menos inalcanzable también está a complicarse el tema entonces es importante que le den el valor económico ¿ya? traten de preguntar ¿cuánto vale un ají habanero en estos momentos en la vega? claro para hacer un biopreparado para el huerto casero sale re barato pero cuando lo quiero llevar a un mojamiento ¿se acuerdan cuánto era? de 600 litros por hectárea y entonces puedo llegar a valores de un costo más o menos alto entonces todas esas cosas tienen que empezar un poco a hacer aporte ya sea a través de talleres o cuando ustedes ya se titulen traten de hacer cosas interesantes al respecto vamos a la siguiente bueno esos son los típicos monitoreos nos vamos nos vamos a quedar mucho lejos nos vamos nos vamos a nos vamos a nos vamos a Cuando hablemos de monitoreo, también es un poco, en la palabra monitoreo, también es una palabra que se ocupa en forma muy fácil. No sé si me están escuchando, ¿sí? Ya. La palabra monitoreo es re fácil decirla. O sea, de hecho, imagínense la edad que tengo y ya cuando yo estuve en la facultad me decían lo mismo. Lo que pasa es que hay que monitorear. Pero desde que trabajé, monitorear cuesta muchísimo. Entonces, cuando hablemos de monitoreo, de aquí para adelante, por favor, cuando alguien me coloque... ...tres hectáreas, en este caso, del ejemplo de lechuga. Que me lo aterrizen. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias.